Si dice que el cazao es el que maltrata el campo Es el que maltrata el campo, si dice que el cazao es el que maltrata el campo Dime por qué la perdí, le da su vuelo y su canto La liebre con su belleza, pa' que la sigan sus perros Lo recorta con destreza y hasta el pato con su vuelo lo sobrepasa muy cerca Fíjate que el cazao nunca juega con veneno Mi mar campo y su belleza es enemigo del fuego y ama la naturaleza El hombre sobrevivió gracias a la cacería Gracias a la cacería El hombre sobrevivió gracias a la cacería La tierra que cultivó por lo que siempre comía Fueron pasando los tiempos y el hombre poquito a poco El hambre fue construyendo por creer que era de loco perder disparando el tiempo Fíjate que el cazao nunca juega con veneno Mi mar campo y su belleza es enemigo del fuego y ama la naturaleza Fíjate que el cazao nunca juega con veneno María prepara ya la talega pa' mañana La talega pa' mañana María prepara ya la talega pa' mañana Porque me voy a casar Porque me voy a casar Porque me voy a casar Porque me gusta muy serio Oh, oh, oh Oh, oh, oh De la sierra y de los llanos del campo de Andalucía Es negra como la mora Tengo una perra vieira Es negra como la mora Cuando corre la primera Ya la liebre y la uve mora En los llanos y en la era Ay, de bandera Que coquetean el llano A esa liebre de bandera Mañana salgo temprano Con mi perra valiera Seguro que eres chamano Temprano, temprano Me gusta a mí el aguardiente Por la mañana temprano Entre copilla y ardiente Y un cigarrillo en los labios Temprano, temprano Cantando de cacería Por la mañana temprano De la sierra y de los llanos Del campo de Andalucía Se brinca Se brinca Mi llego a desesperar Mira como se rebrinca Porque la liebre se va Por esa labra maldita Que está mi perra enganchada Temprano, temprano Me gusta a mí el aguardiente Por la mañana temprano Entre copilla y ardiente Y un cigarrillo en los labios